Hace varios años algo que surgió en Japón, estando allá, viviendo allá, que no era algo que imaginaba, tiene que ver justamente con lo que en parte lo estoy presentando ahora en el museo, que tiene que ver con la representación de los paisajes de montañas, y las montañas con las cuales yo me desarrollo, me relaciono con escalo y demás. Pero de alguna manera también he trabajado otras temáticas, no es la única temática que he abordado, también he hecho retratos, trabajos figurativos, planteos más abstractos y demás. No sé, me estoy metiendo mucho en el tema de la muestra, pero hoy en día y hace varios años estoy trabajando principalmente con esta temática, que tiene que ver con las montañas.